Voluntarios del ejido Periquitos y de diversas asociaciones civiles han comenzado a recolectar víveres para armar despensas que entregan a los damnificados por las lluvias. Paquetes de papel higiénico, alimentos preparados, no perecederos, productos de higiene y de limpieza se reparten. Entre los que apoyan también hay grupos vecinales. Por su parte, los beneficiarios piden respetar las ayudas, ya que han detectado que algunos pobladores, quienes no son damnificados... Buscar y alcanzar a todas las familias, vamos a dar uno por familia para poder lograr avanzar a la mayor cantidad de gente que tiene necesidad. Se acercan a las filas de ayuda. Para el mañana, Viviana Cervantes.